y y ya voy la derecha de la derecha aquí aparte en la montaña no yo creo porque va a estar aquí abajo Mira, ya ¿Por qué me disparan a mí? No lo disparan a esos estúpidos No, agarra el carro, agarra el carro Agarra, agarra El Pikachu te va a matar Pendeja de poner a la terrestre Muertos ¿Todo? Pues me dio Le pegue en la cabecita Y me dio muerte instantánea ¿Te va a ver Pikachu? Ya dan conferencias Sí, ahorita la vas a ver Bien, viene gente, viene gente Ese, 130, Diego ¿130? Entrado, entrado, entrado 125, salga adentro 1, 2, 3, son 3 Lo veo 5, 4, 2, 3, son 5, 2, 3, son 7, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, son ¿Va él? ¿Va él? ¡Muy bien! ¡No! ¡Viene él! ¡Sí! ¡Jod 不是 impresionante! No, le he caído Bien Va, 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 vamos para allá Aguas arriba Venga, que es la que se tiene ¿compruebe lo de nosotros dos dos? se ha tirado pues, no se tiene más Vete, vete, vete No hay pedo, güey Ahí está en la roca, güey Ahí está en la roca el vato Ajá, creo que sí, abajo Tú tumbaste el del techo Acá gente en 160, güey Le pegué una En el techo está uno tirado, güey Sí, sí, pero se bajó Muerto No, ya muerto No, no, lo bajaste No, no, está en la izquierda tuya En la izquierda tuya, en el murito, güey En el murito Está jodido, güey Aquí está uno A ver si me jura este vato Puedes ir al árbol, güey Te cubres ahí y ves Ahí está, güey Está bajito de la lomita, güey Cierra, cierra, cierra Te doy usted Andas, perro Andas, perro